¡Eeeeh! 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 ¡Qué fuerte! Vale, quiero... Yo no se acostumbro a hablar así, ¿eh? ¿A quién miro? ¿No se os caen los ojos? Soy muy feo. Quiero hacer un concurso, ¿vale? Habrá dos ganadores o ganadoras El premio es una mierda, pero no os lo digo hasta que ganéis, ¿vale? Así que, así os pensáis que es algo interesante y participáis y luego diréis esto, me mataréis. Hola, ¿qué tal? Y... Y bueno. No quería hacer el concursillo, ¿vale? Porque es una cosa que me quiero deshacer de ella Y digo, pues el andiño a la gente imbécil ¡Uy! ¡Qué broma! No, pero... Solo miro para allá, pues ahora miraré para acá Pero que... No sabía qué hacer para el concurso Hablaré así Y se me ha ocurrido una cosilla Lo que quería hacer era un concurso de una carrera Pero no corriendo normal Sino... así Entonces, ¿quién se apunta? Que levante la mano a quien se apunte ¡Yo quiero! Montamos una mesa Y quien quiera nos ponemos una... Se ponen en fila Y hacemos la carrera ¡Tenemos ganador! ¿Alguien ha resultado herido? La chica que se ha caído a poco Estáis bien Estáis bien Eh... Hemos visto los mismos ellos dos Sí Ellos dos han sido Ha habido una chica que casi Pero se ha caído justo en la línea La chica que casi me ha caído El día de ellos dos Bueno, un aplauso por todos Ahora dispongo Dispongo a... A... ¡Dani, ven para acá! Tengo aquí los dos premios De los dos ganadores También tengo tampones Pero eso ya... Tenemos que chuparlos Son lo mismo Pero son diferentes ¡Elegí! ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda! ¡Sergi! ¡El de la izquierda! ¡Me lo llevo! No, yo no soy el premio Va, toma Ya, 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 ya Va, abrirlo Es una mierda Y a lo mejor no sabéis ni qué es ¡Que es ese! Los dibujos del vídeo y de Mario Feliciste con Mario Va, un aplauso por la mierda de regalo ¡It's free! Claro Es una mierda Pero gratis ¡It's free! Yo es que nunca vamos tabla quedá ¿Sabes lo que te digo? Y hay mucha gente Habla tu Hola mamá ¿Esto cuándo sale? ¿Tú quién eres? A todo esto me está escribiendo a mi Dime algo Para la gente Venga, anda a la cámara Tía Argo Vale, ya está ¿Qué guapo soy? ¿Qué guapo soy? Niño, déjame hacerme pa ¿Dónde vas a poner mi canal? Venga, vamos a hacer lo típico que me toca los narices mucho, pero da igual Aquí, en su cara, si clicáis no sale nada porque no voy a poner en su canal ahí ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Yo no soy nadie, soy una sombra del destino que he venido aquí por el azaroso mar de la incertidumbre ¿Te permiso es un blues? Yo No Venga, va Vale, vale, queda igual, queda igual Pero que la letra me estaba saliendo muy bonita Mi grupo está aquí No tengo ningún pájaro Y me estoy haciendo pipí Y me estoy haciendo pipí Mi aliento huele a ajo Aplaudir como si hubiera molado ¡Aleks! 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 ¡Ay, déjame! ¡Que me tienes mucho! ¡Isto es un truco! ¡Mi leche! Sembromo Como si, hermano... Me estoy inventando los acordes, ¡no apuntes! ¡Ah, las cicatrices de nuestra moda me recuerdan como... ya, ya está. ¡Ole! ¡Un aplauso para ella! Ahora es cuando huyo. ¡Es como una bebé nomás! ¡Urcia baila para mí! ¡Ya estoy a eso! ¡Me voy! ¡Un aplauso a todos a Betas! ¡A ver! Clara, un saldín, mírame el pepino. Es que soy diferente. ¡Cómo hay que el plan! ¡Matemos todos ya! ¡Matemos todos a Andrea Musica96 dándole tomatazos! Bueno, ya está aquí un poco... esto. Siempre dice lo mismo. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Imbécil! Bueno... ¿Qué haces? Una espontánea. No lo conozco de nada. Pues nos vamos yendo y... Y algo que decir pa' Dios... He dicho decir, no hacer así con la mano. Pero vamos. ¡Pene! No sé, ¿dónde está la gente? Es que no me han ido pa' allá. Bueno, va... Bueno, pacigatos y a ver si me despido de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!